¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Habla el señor Aristides? ¿Quién es de parte de quién? Señor, le habla Marcela ¿Quién es Marcela? La que controla el WhatsApp del Reventón ¡Ay mamayita! ¡Dios! Yo quiero hacerle una pregunta a usted porque a mi Tarín me llamó la atención porque dice que yo a usted le dije una vulgaridad en el WhatsApp ¿Para qué tú quieres ir a una escuela de gato y tú gagueas más bien que el carajo? Yo no me refería a nadie ¿Cómo así? Si usted dijo que... ¿Quién fue el que me mandó eso? Que eso es una vulgaridad y yo a usted nunca le he mandado nada ni le he faltado el respeto ¡Ay coño! ¿Usted llamó al aire? ¿Cómo usted va a llamar al aire? ¿Y usted va a decir que le habían dicho una vulgaridad? Porque yo revisé y yo no he visto Usted no sabe que en el WhatsApp del Reventón se envían videos porque ahí no está mi voz ni un mensaje que dice que yo lo estoy insultando Hay un ma... me mandaron a un tipo ahí gordo que estaba boca abajo mandándome para la... me mandó para la... y eso me gustó esta cosa así no me gusta O sea el gordo que estaba en el video Sí, me mandó para la... ¿Usted es racista? Yo soy racista pero no me gusta que me mande para allá Pero es que nadie lo ha mandado para allá Ese gordo... Señor... Ese es para la... ¿Señor? ¿Y usted conoce a ese gordo? ¿Usted lo conoce? Pero no me gusta que nadie o la no conozca que no digan eso Yo no soy así porque yo no mando para la... a nadie o la no lo conozco Usted me faltó el respeto Sí, no me gusta Porque... Oiga, pero espérese Estoy bravo Ah, usted... Yo también estoy muy enojada, señor Sí Yo estoy... ¿Usted sabe por qué estoy enojada? No me gustó Porque usted... Usted me está buscando problemas Sé cómo se llama Dios... Que se esconde detrás de... de un celular Yo no me... ¿Y usted qué quiere? Que vaya a su casa A buscarlo y... ¿Y qué quiere que haga? Dígame No sé... Yo no tengo nada pero no me gusta esa cosa Hasta mañana te lo digo el nombre Para yo decirse a Eloy Y me va a explicar Y mañana... Y ya me acabó Usted tiene que... Llame usted a quien usted quiera ¿Usted por qué... Me cierra el teléfono? Ya me voy a estar discutiendo Con una... Con una persona Yo no sé de quién me está hablando Usted yo le dije que soy Marcela Usted me tiene que... Escúcheme Ah, pero es que señor Eloy No sabe nada Usted cómo le va a decir eso Me van a votar por su culpa Señor Aristide Yo no puedo creer Que usted me haga esto a mí Está bien Pero es que usted no sabe Que usted me está buscando un problema Que me van a votar Y yo tengo mi trabajo Y ahora que yo voy a... Dígame Bueno... Porque yo... Usted no sabe que ese... Ese es un video que se le manda A todas las personas No me lo mande más No me gusta Es que ya no se lo voy a mandar más Es que yo lo voy a bloquear Porque usted me está buscando problemas Y me está afectando en mi trabajo Ahí... Si... Si cualquier cosa se le queda sin trabajo Y aquí se explota Y yo le doy trabajo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No le preocupe Usted es un sátiro No soy sátiro ni vulgar ni soy nada de eso Usted es un vulgar porque usted me insultó Usted me mandó un mensaje muy fuerte Que usted fue el que me insultó a mí Porque me enojé Bueno... Está bien... Entonces yo me enojé también Porque yo no le había mandado eso de mala intención ¿Usted cómo va a hacer eso? Bueno... De mi parte disculpe Pero yo tengo que pedir disculpas Por lo que me mandaron No le mande más eso por favor Pero es que yo a usted no le he dicho nada Señora Aristidea ¿Usted por qué es así? Yo no le he dicho nada Bueno... Usted sabe que... Que ese whatsapp tiene 15 mil personas Y yo le mandé ese video Y la única persona que se... Que se quejó fue usted Ah... Bueno... A mí no me gustó Nada más no me gustó Y así que... Pero es que usted no lo estaban insultando Es un video de risa Para que usted lo... Lo escuchara De risa Y me mandaron para mí La... Ay... Pero es que nadie lo... Ay... ¿Cuándo decía? Señora Aristidea Váyase para la... ¿Cuándo? Dígame, diga... Ahí decía su nombre Ahí no decía su nombre Pero ¿Para quién me lo mandó a mí? No me lo había mandado No, pero señores Que no se lo mande a usted solamente Se lo mande a los oyentes A... A... A los contactos Eso no era para usted... ¿Usted piensa que usted es el único contacto del whatsapp? Bueno, no me lo mande más Porque quiere bloquearme Ya está bien Por la culpa de usted Voy a perder mi trabajo Dele Yo le voy a dar trabajo Ya no quiero saber nada ya Ay... No me digas nada No lo vas a hacer más ya Tranquila Yo lo voy a tener que bloquear Usted me hubo un problema muy fuerte Y me regañaron por su culpa Ya que lo vas a hacer llorarme también Usted... Usted es un señor muy malo Yo no soy malo ya Que lo vas a hacer llorarme Ay... Entonces usted mañana tiene que disculparse la emisora Tiene que llamar Usted llamó al aire Yo voy a escuchar su disculpa al aire Que usted me pida disculpas a mí Porque usted me está faltando de repente Y yo no le estoy faltando de repente Mañana te pido disculpas al aire pues A mí... Pues no está bien Yo voy a esperar que usted pida disculpas Lo voy a hacer más Y donde me vote por su culpa Usted me va a dar trabajo yo Porque lo voy a buscar donde esté Jajaja Tranquila, tranquila No lo vas a hacer más Lo prometo No lo vas a hacer más Dele, dele pues dele Tranquila Disculpe Está bien Chao Chao papá Sácala porque ese balón está en el fondo Jajajaja